Me parece que te estás poniendo Me parece que te estás poniendo Y yo te explico si tú me dejas Me parece que te estás poniendo vieja Me parece que te estás poniendo vieja Si no te casas, pues tú te quedas Si no te casas, pues tú te quedas Ya la cara se te está rugando Ya te estás poniendo como un acordeón Y los dientes se están cayendo Y la boca se te está incluyendo Ya te estás quedando sin un amor Sin un amor Te estás quedando Te estás quedando sin un amor Ya te quedaste sin un amor Ya te quedaste sin un cariño Ya te quedaste sin un amor Ya te quedaste sin un amor Por ser tan vieja y tan pretenciosa El tren de carga ya te pintó Ya te quedaste sin un amor Ya te quedaste sin un amor Ya te quedaste sin un amor Por ser tan vieja y tan pretenciosa Tu buena suerte te abandonó Ya te quedaste sin un amor 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 ¡Gracias! Ya te quedaste sin un amor Ya te quedaste sin un amor Por ser tan vieja y tan pretenciosa El pleno de carga ya te pito Ya te quedaste sin un amor Ya te quedaste sin un amor Ya te quedaste sin un amor